Cumbia Caminando por la playa en una noche de luna Voy a escuchar un tambor, voy a escuchar una cumbia Cumbia Se acerca un negro cumbiero que viene de caminar De allá por la lejanía para venir a bailar Cumbia Caminando por la playa en una noche de luna Voy a escuchar un tambor, voy a escuchar una cumbia Cumbia Se acerca un negro cumbiero que viene de caminar De allá por la lejanía para venir a bailar Al ritmo de los tambores, su pena quiere olvidar Porque su negra lo deja para no verlo jamás Cumbia Cumbia Se acerca un negro cumbiero que viene de caminar De allá por la lejanía para venir a bailar